Hay un cariño en mi vida Que me quiere de verdad Muchos dicen que es mentira Te lo voy a comprobar Ojalá sea para siempre y lo pueda disfrutar Hay un cariño en mi vida Que me quiere de verdad Muchos dicen que es mentira Te lo voy a comprobar Ojalá sea para siempre y lo pueda disfrutar Diosito dame valor para irla a visitar Tu sabes que yo la quiero y no la puedo mirar Pero se que con tu ayuda todo se puede lograr Voy a ponerte en mi parte todita la voluntad Y así quererla y cuidarla con toda sinceridad Por su buen comportamiento nunca la voy a olvidar Diosito dame valor para irla a visitar Tu sabes que yo la quiero y no la puedo mirar Pero se que con tu ayuda todo se puede lograr Voy a ponerte en mi parte todita la voluntad Y así quererla y cuidarla con toda sinceridad Por su buen comportamiento nunca la voy a olvidar ¡Suscríbete! 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 Vengase amor de mi vida Y aquí te voy a esperar Con un costal de caricia Y besos en cantidad Después que estés en mis brazos te lo voy a demostrar Venga ese amor de mi vida Y aquí te voy a esperar Con un costal de caricias Y besos en cantidad Después que estés en mis brazos te lo voy a demostrar Es un ranchito peollito donde te voy a llevar Criollito pero bonito yo sé que te va a gustar Tiene un jardín en el patio y un bonito manantial No tengo más que ofrecerte yo no tengo capital Mi capital eres tú para que más capital Diosito dame valor para irla a visitar Tú sabes que yo la quiero y no la puedo mirar Pero sé que con tu ayuda todo se puede lograr Voy a poner de mi parte todita la voluntad Y así quererla y cuidarla con toda sinceridad Por su buen comportamiento nunca la voy a olvidar